Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes y ya casi noches. Yo quiero hacer una intervención como diputada e integrante de la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario, a la cual pertenezco representando a la Asamblea Legislativa, en relación a este proyecto de ley que el día de hoy se conoce para su primera aprobación en primer debate. El primer tratado sobre comercio de armas fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Costa Rica fue parte autora junto con otros países para que este fuera aprobado. Esta aprobación me complace mucho en lo personal, como ciudadana y diputada. Para ninguno de nosotros es un secreto que nuestro país, a partir de 1948, abolió al Ejército y puso en manos de un cuerpo de policías como responsable de la protección de la soberanía nacional. La vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes. Costa Rica ha sido un modelo de seguridad, un ejemplo de civilidad para todo el mundo. Como no llevar nuestro ejemplo al mundo entero, si nosotros mismos somos el vivo ejemplo de que se ha podido educar para la prevención del delito. Hemos podido tener un país con un clima de paz y tranquilidad sin ejércitos y armas. Mucho tuvo que ver el plan de paz promulgado e impulsado por nuestro expresidente, el doctor Oscar Arias Sánchez, donde cabe recordar las ideas más importantes de este documento. Abro comillas. La paz se logra mediante el diálogo, la tolerancia, la paciencia y la perseverancia. Renunciando a todo tipo de violencia y teniendo como lema la palabra desarmada. De esta manera estaríamos construyendo, abro comillas, nuestra vida como una aventura feliz sobre la tierra, cierro comillas. Es importante también destacar que durante esta gestión de nuestra presidenta Laura Chinchilla Miranda se han intensificado esfuerzos para que las conquistas de generaciones anteriores se consolidaran aún más. No cabe duda que la adopción de este tratado reafirma la tradición pacifista que tiene Costa Rica a nivel internacional. Celebro que seamos uno de los primeros países en ratificar este tratado que garantizará que los estados que transfieren armas respeten plenamente todas las reglas internacionales dirigidas a proteger a las personas de la violencia y por supuesto doy mi voto positivo y insto a todos y a todas compañeras a que demos el voto positivo en este primer debate. Sabemos que tiene que ir a la sala y esperamos su aprobación lo más pronto posible. Muchas gracias, señor presidente.